Muy buena gente, ¿qué tal? Soy Good89 y bienvenidos al capítulo 2 de Metro 2033. Vamos a seguir con esta fantástica aventura. Muchas gracias a todos por haber estado ahí, por estar ahí apoyando esta saga. Así que nada, vamos a seguir con este capítulo que la verdad que está muy interesante. Veremos a ver qué nos depara el capítulo de hoy, que en el anterior nos llevamos una grata sorpresa y la verdad que el juego pinta espectacular. Gráficamente, como expliqué en el capítulo anterior, estoy jugando la versión Redux, que es la versión mejorada, remasterizada, que se hizo en 2015 y es una auténtica pasada. Y como siempre, en la descripción del vídeo tenéis enlaces muy importantes de mis redes, mi PC, por si queréis saber con qué PC estoy jugando. Y arriba tenéis, como siempre, los FPS y demás arriba a la izquierda. Así que bueno, vamos a continuar a ver qué nos depara este capítulo. Vale, hemos llegado a la estación de Riga, es nuestra primera parada, pero bueno, no nos vamos a quedar aquí ya que nuestro destino es Polis, como sabéis, así que bueno. Bourbon se llama este capítulo 2, así que vamos a comenzar. Bien, muchachos, brindemos por nuestro amigo Artyom, terror de los monstruos y demás abominaciones. Por Artyom. ¡Por Artyom, chico! ¡Hala ahí, todo para adentro! ¡Joder! Oh, Dios, de no ser por ti, Artyom nos habrían despedazado como un repollo. ¿Mereces una medalla? O al menos un poco de munición extra. Aquí tienes. ¡Oh! ¡Por ti! Gracias, compañero. ¡Por ti! ¡Un like al vídeo! Vaya, esto sabe a zumo de piña. ¡Artyom, ¿de verdad eres inmune a esa mierda? Veamos si el vodka de hongos puede con él. ¡Uy! ¡Uy! ¡Vale, habrá que comprobarlo! ¡Por nuestra fecha! ¡No vamos para allá! ¡Por ti! ¡Venga! ¡Otro traguito! ¡Me cago la leche! Ahora se beberá todo borroso, ¿no? ¡Qué pasada, tío! Este vodka tumba a cualquiera. Sí, sí. El túnel al mercado está cerrado y me muero. Venga, va. Atravesamos una especie de fluvio invisible. Perdimos el conocimiento. Cuando me recuperé, nos perseguía una horda de nosalis. Pero nuestro amigo Artión estaba bien. Al parecer, la mierda de aquel túnel no le afectaba. Así que se puso a disparar a las bestias. La verdad, no sé cómo logramos llegar a la barricada. Yo también brindo por este valiente muchacho. ¡Por Artión! ¡Por Artión! ¡Venga! ¡A brindar, chavales! ¡Oye! Aquí no todos brindan, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, a ver qué hay por aquí. Si hago... ¡Eh! ¿Más balas? Las balas no sobran, ¿eh? Nunca sobran, gente. Vale, aquí hay otras notas. Que no sé cómo demonios se cogen. Pero bueno, ya las cojo todas. ¿Más balas? ¿Más balas? ¡Ah, no, 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 no! ¡Quieto, quieto, quieto! ¿Qué hago, loco? Esto es para cambiar de música. ¡Qué cabrón! Me habéis engañado. Yo ahí tirando balas, ¿sabes? Para cambiar la música. ¿Me cago en mi vida? Venga, va. Ah, son de aquí abajo. Vale. ¡Uf! ¡Qué mala pinta, ¿no? Vale. Vamos a impresionar por aquí un poquito la cosa. A ver... Vale, este no me cuenta nada. Ahí tenemos otra grúa. Supongo que hay mercancías para meter en el tren. Vale, por aquí parece ser que no hay nada especial. ¡Ey! ¿Por qué ha sacado ahí el arma? Vale, vale. ¡Ey! ¿Eso qué es? No me dejo cogerlo. Encerrada. Vale. Salen ratas. Nada. Metro. Escucha lo que sale aquí. Un libro. Ese será, supongo que el libro, ¿no? Porque sabéis que... Este juego está inspirado en un libro real, ¿eh? O sea, este juego tiene su historia. Pero no sé por qué... Ha sacado aquí el arma. No entiendo muy bien. La ha sacado por aquí. No sé. Ah, vale. Esto es una... Ah, práctica de tiro. Pero gasto balas. Yo no quiero gastar balas. Paso. No sé si las balas... A lo mejor no se gastan ahí. Pero paso. Por si acaso. Vale. Por aquí no puedo pasar, como habéis visto antes. Y por aquí algo interesante... No creo. ¡Eh! Otra nota. Vamos a cogerla. Nota nueva. Vale, supongo que las notas se abrirán en el menú por fuera... Antes de iniciar el juego. Vale, aquí hay un niño. ¿De verdad llegaste aquí en una vagoneta? Sí. Así es. ¿Qué? ¿Quién te va a dar una bala? Yo no, ¿eh? Ahora tengo que irme. Si no, me van a zurrar. Pues corre, niño. ¡Corre! Pero vete. A ver, ¿qué le pasa al niño? ¡Niño, vete! ¿Una? Venga, una. Vale. A ver, este niño. ¿A que todo el mundo me va a pedir balas o qué? Sí, compañero. Ah, sí. Te guío hasta allí por una bala. Joder. ¿Pero qué pasa? ¿Aquí todo el mundo me va a pedir balas aquí? ¿O ahora qué? Pues no te doy balas. Vale. Pues búscalo tú solo. Pues vale. Y tú eres muy codicioso. Vete para ahí. Pues fíjate el abrigo que tienes, compañero. Tienes más dinero que yo. El puto niño, coño. Aquí más cerdos, tío. Hombre, el niño me va a guiar. Pues yo sé buscarlo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Te puedo estar volviéndome loco. Me da pena, tío. Venga, por ti voy a dar una bala. Seguramente la estoy liando con darle bala aquí a todo el mundo. A ver. Tengo que echar el niño. Que no, niño. Que me dejes en paz. Aquí no hay nada. Otra vez me está diciendo que soy codicioso. Hay por aquí algo interesante. Aquí no hay una mierda. Aquí uno que está a sopa. No le puedo robar. ¿Por qué ha salido? ¿Ha salido ahí algo raro? ¿Cómo que un cutre? ¿Qué te pasa en la cabeza, compañero? Se está comiendo la moraña. A ver, niño. ¿Qué te pasa? ¡Hostia! Lo que me acabas de decir. Vale, bien. Puedo sacar el... El puto niño, tío. Ya me toca los cojones. Venga, va. Vamos a seguir. Esto está cerrado. Esto está cerrado. Vale, pues será por aquí, ¿no? Joder, tío. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya está! O sea... Gracias. ¿Para qué quieres una... ¿En serio? ¿En serio me lo estás diciendo, tío? Te acabo de dar una bala y... Vale. Ya no miro más. Ya que le den a la gente, ¿sabes? O sea, estoy flipando. Me están robando balas sin motivo. Vale, aquí como libro... Ah, vale. Bueno, libros. ¡Hasta, tío. ¡Hasta, tío! ¡Qué asco! Vale, por aquí no hay nada. Ah, vale. Por aquí hay dos puestos. A ver. ¿Qué hay por aquí? Hay dos zonas que no he visitado. Hay dos zonas que no he visitado. Sí. Espérate, compañero. No me irás a pedir balas también, ¿no? Mira aquí balas. ¡Bien! He recuperado dos balas. Y un libro. Vale. Vamos a sentarlo. Todos me llaman Borbón. ¡Borbón! Escucha. Necesito ir a la estación seca por negocios, pero esta ratonera está cerrada. Sin embargo, conozco un camino secundario, un supuesto pasaje maldito que nadie se atreve a usar. Pero he oído que a ti no te afecta esa mierda que hay en los túneles. Así que, llévame hasta la estación seca y te daré mi AK cuando lleguemos. ¿Hace bien? Aquí tienes un adelanto, por si necesitas equiparte antes. ¿Estás listo? Interesante. Quedarse en esta sentina es absurdo. Vamos a aceptar. Porque, de hecho, el capítulo se llama Borbón. Por algo será. Este tío tendría que ser importante. Oh, 15 balas. Perfecto. Es que tú no sabes la que me ha pasado, ¿sabes? Mientras venía aquí en busca tuya, me han arremplado dos niños. Bueno, uno casi me quita. Pero dos tíos que estaban mugrientos me han robado dos balas, ¿sabes? Y uno se ha burlado de mí. Bueno, no me está haciendo el puto caso. Pero me acaban de asamblar un montón de balas. Vale, antes de ir por allí, me voy a meter aquí. Supongo que esto no se abrirá. Un muñeco. ¿En serio? ¡Lol! ¡Qué mala pinta tiene ese muñeco, tío! ¡Qué mala pinta tiene el muñeco! Vale, no sé si habrá... ¿Esto qué hace? ¿Eh? No sé, no sé... Vale, eso está roto, así que no hace nada. Digo, verás cómo se me abra la trampilla y me caiga hacia abajo. Vale, por aquí no hay nada que yo vea interesante, así que... Pues nada, nos vamos de aquí. Que nos está apareando... ¡Ey! ¡Balas! Joder, las he visto de refiro, macho. Vale, se ha encendido la linterna. ¿Esto se puede hacer algo? Nada, nada. Esto nada. Aquí más balas. ¿Por dónde no es? Por aquí no es. Vale, hay que buscar todo, hay que mirar todo. ¡Oh! Me encanta, tío. Qué diálogo, tío, tiene el maldito juego en serio. Ya le gustaría mucho de la época actual se como esto, tío. Vale. Aquí se va a liar. Cuando me adentré con púrbola en el túnel abandonado, me pregunté si habría hecho bien fiándome de él. Pero las barreras de la estación seguían cerradas y no había modo de saber cuándo volvería a tener la oportunidad de salir de Riga. Vale. Pues este muchacho nos va a ayudar a salir de Riga y a ver si llegamos a nuestro destino. Túneles perdidos. Bien, somos libres. Ahora abre los ojos. El paseo en vagoneta ha terminado. Vale. Estos túneles son la tumba de muchos tipos duros, pero si cuidamos al uno del otro, llegaremos a nuestro destino. Ok. He escuchado, compañero. Vale, no puedo cambiar de arma. Ahora, ahora. Es solo un merodeador. Merodeador. Pero si viajas solo, vigila tu espalda. Ok. Esa es la ratita. Hostia. En serio. Hostia. ¡Eh! Que pasada, tío. Como se ve. Dios. Vale. ¿Qué es eso? He cogido algo. Vale. Balas. Estoy robándole a un muerto. Lo siento, pero... O soy yo o es él. A él no lo va a necesitar, así que... Vale. Esos ruidos deben de provenir del suelo o quizás sea el viento. He oído historias sobre conductos que cantan. Dicen que si escuchas bien, puedes oír las voces de los muertos. ¡Qué tontería! Pues yo me lo creo, compañero. Espérate, me voy a desviar. Un vuelo. En el segundo túnel debería haber una barricada y no nos conviene llamar su atención. Vale. Espérate, compañero. Que tú vas muy rápido. Yo quiero ver si hay por aquí algo interesante. Vale. Eh... Eh... Sí, lo sé. He cazado una... ¡Ah! ¡Pero muérete, coño! ¿Qué dices tú? ¿Estos bichos? Son los merodeadores estos, ¿no? Raros. ¿Y el otro? Está. No me jodas que está aquí abajo. Hostia, los sonidos son espectaculares, ¿eh? Escuchas ruidos por todos lados, macho. Vale. Eh... Este tío tiene que tener... Oh... Vale. ¿Eso qué es? Un arma. A ver, a ver. Eh... Carga las armas neumáticas que me han tenido pulsado R pulsando... Mmm... Botón izquierdo. ¿Eh? ¿Qué coño es esto, tío? A mí no me compliques la vida, ¿eh? A mí me das este arma, tío. Que encima eso no tiene ni balas, tío. Voy a dejarla ahí porque no tengo ni idea. Ese arma me parece bastante rara. ¿Esto qué es? Ah, no. Aquí no hay nada. Bien. Eh... Este pobrecito, pues, se ha quedado aquí. ¿A este le puedo coger algo? Nada. Vámonos. Vámonos. Ese arma, la verdad, no sé. Seguramente sea pepina. Pero es que, la verdad que... No tengo ni balas, ni... Me parece un poco rara. Y no sé qué me voy a topar aquí. Hasta que no sepa bien funcionamiento de todo. De la munición y demás. Como que... Ok. ¿Qué coño, tío? ¿Qué es eso, tío? Eso es un bugazo, ¿no? Tiene toda la pinta. Le he cogido balas al... Al... Al maquinita, ¿sabes? Caravaneros. Están todos muertos. Sé quién lo ha hecho. Los bandidos. Y Hansa se jactaba de que había acabado con ellos. Abre bien los ojos. No nos dejarán pasar sin más. Vale. Bandidos. ¿Eso qué? ¿Es un avión de papel? Si quieres llegar sin dar la nota, procura. Vale, pero... Tío, no vayas tan rápido, Leche. Que yo tengo que empeccionar en la zona. ¿Sabes? Vale, por aquí no hay nada. Vámonos. Va muy rápido, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha salido ahí algo? Ah, vale. Uy. Vale, tengo que evitar a las latas. Perfecto. Mira donde pisas. Un simple crujido revelaría tu presencia. Oh. Un cuchillo. Una escobeda. Vale, esto ya me está gustando más. Vale, no sé si habréis pisado. A ver, a ver qué armas tengo. Vale, nada más que tengo la escopeta, la pistola y el cuchillo. ¿No tengo cuchillo? Oh, vale. La escopeta. ¿Qué dice? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado, tío? Me ha disparado una pistola ahí puesta, tío. Me cago en la hostia. Vale, se ha liado. ¿Qué dices, compañero? ¿Qué ha pasado aquí? Explícamelo. Vale, vale. Fiesta, fiesta. Aquí se va a liar. Corre, corre. Gol. Vale. ¡Qué guapo, loco! ¡Pero muérete, coño! Vale. Ese es mi compañero, ¿no? Vale, sí. Vale. Lo he rematado, por si acaso. Vale. Hay que intentar reservar munición. Todo lo que se pueda. Esa luz, tío. Pero él era un buen tipo. Hostia. Vale, le he dado, le he dado. Le he dado. Sí. ¿Dónde estás, compañero? Vale. Hay que reservar las armas. Bueno, ahora daré un voltio por aquí. Reventando. Vale. Vamos a coger, vamos a coger. Vamos a coger balas, balas, balas. Vale. Esto tienen aquí pistolas nuevas. Armas nuevas, supongo. Pero a mí me molan las escopetas, tío. Esto revienta mucho. ¿Dónde está el tío? Todavía queda alguien vivo, ¿no? ¿No queda nadie más vivo? ¿En serio? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¡Wow! ¡Qué tiraco, loco! ¡No vaya! ¡Azona la cabecita! ¡Un hermano ha caído! ¡Ah! ¡Casi! ¡La escopeta es un abuso, tío! ¡Qué guapada, loco! Venga, vamos a cogerle todo. Así. Vale. Tendré un montón de munición de esta. A ver, voy a ver cuánta munición tengo de esta. ¡Uh! ¡200! Hay más munición de metedora que de escopeta, ¿eh? Pero la escopeta de cerca es una pasada, tío. Vale. 199 balas, tío. A ver, ¿le he visto a cómo andamos? ¿Está cargada? Perfecto. Venga. Seguimos, compañeros. Venga. Dale caña. Es un lugar horrible, así que este es el... Yo te cubro a ti y tú me proteges a mí. Juntos lo conseguiremos. Pero no te hagas el héroe. Hoy no tengo ganas de morir. Vale, ¿eh? Dios, pobrecito. ¡Uh! ¿Qué ha pasado? Hostia, qué pasada, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho, tío? Deja de liarla, ¿eh? Vale. Balas de cartucho. Esto no me gusta un pelo. Máscara de gas. Ok. Y aquí se mira... Vale, está a tope. La máscara. Esto no me gusta un pelo. Pero muérete. ¿En serio, tío? ¿Pero cuántos tiros hay que meterle a estos bichos? Para que muera. No mueren, pero ¿cómo duran tanto? ¿Cómo duran tanto? ¡Qué pasada, tío! ¿Cómo duran tanto, loco? Vale. Se escucha pisadas por todos lados, gente. ¡Lol! ¡La batería de linterna! Se me está acabando la batería de linterna. Se me acaba la batería de la linterna. Venga, vamos a cargarla. La pulsando F y... Y... Talores. Vale. Perfecto. ¡Lol, tío! Pero tengo un modo supervivencia. Que es bastante más complicado. Por el tema de recursos. Vale. Vale. ¿Qué vagón? Ah, vale. Silencio, compañero. Vamos a robarle unas balas. No se puede. A ver. Ah, que hay quien más balas, coño. Uf, me vienen al pelo, ¿eh? Hostia, los bichos duran un montón, ¿eh? Vale. Te sigo. Duran muchísimo los lobos, eso. Lo que sea. No sé qué demonios será. Vale. Quieto. Mal asunto, ¿eh? Mala zona, ¿eh? Para quedarse. Mala... Mala zona para quedarse. ¿Cómo? ¿Cómo que no te quedan balas? ¿Cómo que no te quedan balas? ¿Qué me estás contando? Ya vamos a subir a la escalera. Pensa tres veces el mismo calor, cabrón. Que no le quedan balas. Pues hubieras recogido los cuerpos. Es igual que yo. Compañero. Venga, va. Seguimos. No me voy a caer. Corre. Corre, corre, corre. Qué pasado. Madre mía. Vale. Apolición. ¿Cuánto me queda la máscara? Uf, la mitad. Sí que consume, ¿eh? Estoy por cogerme la escopeta, ¿eh? Esto es la escopeta, ¿no? Sí, sí, sí. Me voy a coger la escopeta. Vamos a probar contra los bichos esto la escopeta. A ver si me funciona mejor que la metredora. Porque no les quito nada, ¿eh? Con la metredora no les quito nada. ¿Y esto qué es? Vale. ¿Qué pasa? No se escucha ruido. No, 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 no. A eso, a eso. Así me gusta que disparas, compañero. Vale. Mueren de dos golpes. Bueno, si le den la cabeza, mueren de una, pero... A ver, ¿haciendo así se recarga? No, ¿cómo se recarga la...? ¿Cómo se rec... Lo que no sé es cómo se recarga el filtro de la máscara. Hostia, vale. A ver si hay algo por aquí. No sé cómo se recarga el filtro de la... De la máscara. De gas. O sea, este ha hecho... ¿Tanto ha ocurrido este tío? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? Vale. Por aquí, pero no hay nada. Vale. Este tiene botiquines. Cógelos, cógelos. Vale. Espérate un momento. Voy a recargar esto. Vale. Hostia. Vale. Ahora estamos atrapados en un puto cementerio. Artyom, busca los cuerpos. Yo veré cómo podemos salir de aquí. Vale. ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué sale eso? Vale. Vamos a coger todo. Aprovechar, aprovechar. Vale. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Ya no hay más cuerpos, ¿no? Ya está. Oh, la gran puerta. ¿Me estoy aquí? ¿Qué pasa? Te oigo. ¿Me estás llamando? Sí, mi señora. Te oigo. Corre, corre. Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Ah, sí. Ahora soy feliz. Tus canciones me llenan de dicha. Canta, canta solo para mí. LOL. ¡Suscríbete! Gracias.